La semana 63 de guerra entre Rusia y Ucrania ha sido todo un baño de realidad para los ciudadanos rusos que aún confiaban en una sorpresa para celebrar el día de la victoria que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Pero antes de ir a eso, comencemos por el repaso de los frentes. Vayamos de norte a sur. Tras varias semanas sin apenas combates, el frente de Kremina se ha reactivado. Allí los rusos han vuelto a realizar bombardeos e intentar romper el frente ucraniano en los alrededores de Kremina y un poco más al sur en Milohorivka. No obstante, los ataques rusos han sido tímidos y estos no han comprometido grandes recursos en la zona. Y nos vamos a Bakhmut, donde esta semana ha habido un auténtico culebrón. Todo empezó cuando el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se grabó un vídeo rodeado de cadáveres de sus hombres, en el que ponía verdes al ministro de defensa de Rusia, Shoigu, y a Gerasimov, el comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania. Básicamente era un vídeo en el que anunciaba la retirada del grupo Wagner de Bakhmut para el día 10 de mayo si no recibía municiones, apuntando también que sus tropas estaban completamente exhaustas. Al paso de estas declaraciones salió el dictador checheno Razman Kadirov, quien metió un palito a Prigozhin afeando las formas, pero a la vez ofreciendo a sus hombres para ocupar las posiciones de los Wagner que iban a dejar Bakhmut. Sin embargo, Putin intercedió y ordenó a su ministro de defensa proveer a los Wagner de cuántas municiones fuesen necesarias, y encargó al general Surovikin hacer el enlace entre el ministerio de defensa y el grupo Wagner. Este es un claro guiño hacia los de Prigozhin, ya que Surovikin es la persona más respetada por el grupo Wagner de todas las fuerzas armadas. De esta forma, entre el martes y el miércoles, los Wagner lanzaron un ataque masivo contra las últimas posiciones ucranianas en la ciudad de Bakhmut. Sin embargo, la última línea de defensa ucraniana parece ser bastante sólida y aguantó el envite cediendo solo unos pocos edificios. Tanto para parar esta ofensiva como para aliviar la presión en los flancos, los ucranianos tuvieron que echar mano de mucha artillería, entre la que destacó la presencia de los Heimars, que hacía mucho que no eran utilizados de forma tan masiva. Y es que, a pesar de lo complicado de la situación en la ciudad para los ucranianos, en los flancos las cosas marchan mucho mejor para los intereses de los de Zelensky, que han conseguido retomar terreno tanto en el flanco norte como en el flanco sur. Por cierto, en esta última semana también fueron desplegados bastantes hombres del grupo Torch, que es una compañía militar privada rusa perteneciente a Gazprom. Sin embargo, su desempeño está siendo muy pobre y parece que el grupo Wagner ha tenido que cubrir su zona después de que los Torch huyesen dejando sus posiciones. En definitiva, que los rusos están tratando de tomar la ciudad a toda costa antes de la contraofensiva ucraniana, ya que es posible que uno de los avances ucranianos sea un movimiento de pinza contra la propia Bakhmut. Mientras, en el frente de Abdivka, los rusos sí que han cosechado alguna que otra buena noticia, con pequeños avances que estrechan el cerco sobre la ciudad, aunque de momento el frente está bastante estable. Todo esto ha provocado que los rusos no hayan podido celebrar su día de la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial con buenas noticias, como así le habría gustado al Kremlin. Y es que, ante las amenazas de ataque y sin poder vender ninguna victoria desde el frente, podemos decir que el desfile ha sido un pelín triste. Lo que más ha destacado de este desfile ha sido la ausencia de tanques en él. Tan solo se ha podido ver un solo carro T-34 de la Segunda Guerra Mundial que se ha llevado todos los focos. Esto nos da una idea de lo justos que van de carros los rusos. Aunque quizás también hay algo de que el gobierno ruso no ha querido cabrear el personal utilizando en el desfile recursos que podrían estar en el frente. Hablemos ahora de la contraofensiva. Es indudable que el momento se acerca. Como ya pasará antes de la ofensiva de Gerson, los ataques contra la logística rusa se han multiplicado en las últimas semanas. Y según Estados Unidos, los ucranianos ya han recibido todo lo que necesitan. No obstante, a pesar de ello, Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda claramente destinado a mejorar las capacidades de esta contraofensiva. El nuevo paquete de ayuda valorado en 1.250 millones de dólares incluye la tan codiciada munición de artillería de 155 milímetros, munición para sistemas antiaéreos y acceso a imágenes de satélites comerciales. Otra noticia que nos ha dejado la semana es el hipotético derribo de un misil hipersónico ruso-kinzal. La noticia ha salido tanto de fuentes rusas como de fuentes ucranianas, aunque las pruebas de ello no son del todo concluyentes. Lo que supuestamente ha pasado es que un misil hipersónico kinzal ha sido derribado por una batería antiaérea Patriot. El kinzal tiene una velocidad de hasta 10 veces la velocidad del sonido. Por ello, se creía que hasta ahora este misil era ininterceptable. El acontecimiento de ser cierto es histórico, ya que es la primera vez en la historia que un misil hipersónico es interceptado en combate real. Y hace mucho que no hablamos de Transnistria. Ya sabéis, ese territorio que oficialmente pertenece a Moldavia, pero que lleva siendo independiente de facto desde la disolución de la Unión Soviética, gracias a que Rusia la protege con un contingente en la región de unos 1.500 soldados. Pues bien, las autoridades transnistrias, que por cierto, son unos buenos románticos de la Unión Soviética, han solicitado a Rusia que aumente el número de soldados rusos desplegados en la región. Deben tener miedo de verse muy aislados y que Ucrania pueda ayudar a Moldavia a retomar el territorio. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memores de Tiburón, mi otro canal sobre economía y finanzas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.